Me pregunto mil veces ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién dirige mi mentir? Junto a la de los demás ¿Qué poderes es la sombra? Juegan conmigo en un lugar Una máquina los nombra Para podernos controlar Dime la verdad Dime su secreto Por la verdad No detengas miedo Somos unas marionetas Otros mueven los hilos No se quita la careta No sabemos cómo son Utilizan las palabras Solo para confundir Yo no sé si la esperanza Conseguirá sobrevivir Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No detengas miedo Oh, 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 oh ¿Qué poderes en la sombra? ¿Qué poderes en la sombra? Con mi voluntad, una máquina los monta, para podernos controlar. Dime la verdad, dime su secreto, toda la verdad, no le tengas miedo. Dime la verdad, dime su secreto, toda la verdad, no le tengas miedo. Dime la verdad, dime su secreto, toda la verdad, no le tengas miedo. Dime la verdad, dime su secreto. Dime la verdad, dime su secreto. Dime la verdad, dime su secreto.